El M1220 Ecomedios comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos a esa audiencia tan maravillosa que nosotros tenemos. Estamos en Ecomedios AM1220. En el programa número 12 de la vida en cada paso. Hoy, 18 de noviembre, programa número 12. Carmencita, número 12 es 1 más 2, 3. 3. Número de la creatividad. Ajá. ¿Qué significa? Que el número 3 tiene la capacidad de crear. Y lo crea perfecto porque es la perfección también, el número 3. Se dice que el hombre número 3 o la mujer número 3 son perfectos. Bien, quiere decir que hoy es un programa creativo, ¿no, Daniel? Sí, señor. Ahí está. Y también vos, Ana María Echevarrieta, nuestra locutora oficial de este programa súper. Y acaba de hablar Carmencita Serra también, reikista, maestra, sensei. Ya no sé más qué títulos ponerte. Y mi locutora oficial, Anita, ¿quién auspicia este programa? Bueno, acá nos encontramos con Optium, por supuesto. Optium en la vida en cada paso. Rivadavia 6176. 11-36-79-52-26. 11-36-79-52-26. Y también contamos con la línea de productos Mirabai. Claro. No nos olvidemos. Y mundial también, que ya vamos a darle su espacio también. Bien. ¿Ustedes saben qué quiere decir Optium? ¿Qué quiere decir Optium? Carmen. ¿Sí? ¿Lo digo yo o vos? No, vos. Bien. En latín. En latín. Optium en latín quiere decir el mejor. Ah. Así que somos los mejores. Así que por favor, tienen una responsabilidad muy grande cuando estamos haciendo un programa donde está auspiciado por Optium, donde nosotros tenemos que llevar esa bandera de los mejores. Entonces, y estoy tan contento por eso, y esto nos permite a nosotros crear permanentemente y superarnos y estar siempre a la vanguardia. Perfeccionar todo el método permanentemente. Exactamente. Perfeccionar permanentemente el método. Estaba viendo ahí que me estoy viendo, tengo, no sé, un mechón en el... Ahora, por Dios, me estaba como molestando. Bueno, acá estamos de nuevo, entonces, decime, Mundial, también, que apoya mucho nuestra trayectoria en la radio, ¿qué dice? Y estamos hablando de alicate, fundamentalmente. Yo recuerdo cuando comenzamos el programa, la referencia que vos hacías a Mundial, está presente en el mercado por más de 125 años. Uh, qué bueno. Ofreciendo los mejores productos en alicates premium para profesionales de la podología y manicuría. Gracias, Mundial, por el apoyo de siempre. Qué bueno, qué bueno lo tuyo. Bueno, vos sabés, saben, querida audiencia, que tuvimos el Masterclass, que fue el sábado. Un éxito total, fue maravilloso. La verdad que me sentí muy cómodo. Estuvimos tres horas en punto, firmes, dando los mejores mensajes en lo que refería a patologías complicadas. Y fundamentalmente nosotros lo que queríamos decir era, decir, no, transmitir, cómo se ve clínicamente una patología que no es de todos los días. De eso se trataba. La queratodermia, por ejemplo, la ictiosis, ¿no? Patologías bastante complicadas, que de pronto se confunden en el diagnóstico diferencial con, de pronto, una dureza. Y no es una dureza común. Es una queratodermia que está relacionada con problemas de herencia o problemas hepáticos que puede tener el paciente. Entonces, problemas hepáticos porque me refiero que puede haber una toxicidad. Y en esa toxicidad, por ejemplo, aguas arsenicales en alguna zona o alguna medicación, puede generar, de pronto, todo lo que siempre decimos, que hay expresiones de la piel que están relacionadas con algún problema orgánico. Y en este caso, generalmente, es por el hígado. Las queratodermias, después están las, esas son las adquiridas, pero también hablamos de las queratodermias, que son las que se hereda, las que papá o mamá va transmitiendo en sus genes. Así que eso me resultó, resultó interesante todo lo que fuimos viendo, aparte de la manera de trabajar, la forma de abordar un pie, cómo lo resolvimos, en el sentido de decir cómo es nuestra operatoria podológica. Hay una operatoria, y esa operatoria conservadora no invasiva, porque también observamos en el paciente diabético, cómo tratamos la uña encarnada. Que me gustaría hoy tocar, hoy Carmen me decía, ¿de qué vas a hablar hoy? Bueno, mira, se me ocurrió ahora que podemos hablar de la uña encarnada, que es, perdón, el término uña encarnada es el término vulgar que se conoce en nuestro país, República Argentina. Qué sé yo, en el norte de nuestro país, o en Bolivia, o en algunos países limítrofes, dicen el uñero. Y así vamos cambiando de acuerdo a la zona geográfica. Pero el verdadero nombre profesional podológico es onicocriptosis. Así que, la famosa onicocriptosis, o en criptados perionquiales, es la patología que hoy podemos tocar para hablar. Y hablando de eso, porque ahora me hace referencia, que Daniel me hiciste recordar también, el tema de que hay cursos de onicocriptosis y de onicomicosis de cuatro clases. Y eso es lo que vamos a sortear en el día de hoy. O sea, vamos a sortear el de onicocriptosis, elegí. El de onicocriptosis que comenzaría ¿cuándo, Anita? Comienza el 22 de noviembre. Ahora, el lunes. Claro, cierto, sí, sí, el 22 de noviembre y son cuatro clases. Bien, se entregan certificados. ¿Cómo? ¿Para participar? Ah, para participar esto, sí, por supuesto. A ver, ¿cómo es? Tienen que comunicarse a través del WhatsApp. 11-36-79-52-26. 11-36-79-52-26. ¿Y pero para el sorteo? Ah, el sorteo. Claro, se me está olvidando. Oh, qué distraídos estamos hoy. Para participar en el sorteo de hoy, todos los conectados en el chat durante el programa escriban estoy participando y automáticamente pueden ser ganador de la fecha. Bueno, muy bien. Acá estoy viendo ya que tenemos en el foro Adela Maciel, Silvia Flores, Alicia Maldonado, Majo Verdun, Laura Gómez, Cristina Acuña, Ana Borjas, Berta González, Patric Quintana, Olga Manganelli, Olga, sí, siempre estás participando, mi amor. Sonia Lidinsky, María Gifoni, Sonia Lidinsky, ah, qué bueno, Silvia Flores, bueno, Alicia Isendor, Zulma Muriel, Patric Quintana, bueno, y así sigo enumerando a todas las colegas que están en este momento en el foro. Así que, bueno, a todas les agradezco la presencia, que nos vayan siguiendo, pero no olviden, lo que están escuchando en este momento ya lo saben, pero en los próximos programas, si no pueden estar, no se hagan ningún problema, porque nosotros en nuestra plataforma el programa queda guardado para que todos ustedes puedan volver a ver este programa. Este y desde el primero hasta el último. Estamos entonces en el programa número 12. Quiere decir que ustedes pueden escuchar el programa número 12 sin ningún problema más tarde, mañana, pasado, o el mes que viene, o el año que viene, porque están guardados en nuestra plataforma. Eso es lo bueno. Y aparte vamos a aclarar que cada programa va a tener escrito, o sea, el contenido de ese programa, de qué hablamos, qué no hablamos. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de la envidia, por ejemplo, hablamos de diabetes. Entonces todo eso, porque si a vos te interesa algo de diabetes, bueno, sabés que ese programa número 11 hablamos de diabetes y de la envidia. Hoy no sé de qué vamos a hablar, pero... Hoy vamos a hablar del perdón. Hoy vamos a hablar del perdón. Muy bien. Un tema... Es muy importante. Lo tenías preparadito, ¿no? Porque es algo que todos tenemos que trabajar. Uh, el perdón, un temazo. Yo te voy a tener que pedir perdón. No termino nunca de pedir perdón. Arrodillado hasta Luján voy ahí. Pidiendo perdón y no alcanza. Bueno, pero no importa, cada uno tiene lo suyo. Sin duda. ¿Has cometido tus buenas propelías? Bueno, yo creo que el que no tiene pecado que tire la primera piedra. Bueno, pero yo estaba... Era bueno, lo que pasa es que me transformaron. Las situaciones. Yo estaba bien y justo vino y no sabía. Bueno, qué lindo tema el perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, te hago una pregunta, que ahora no es el momento de preguntar, pero te lo tiro. A ver, el perdón, ¿es una actitud o es una...? Porque la actitud... Escuchá bien, ¿es una actitud o es un sentimiento? Ahí está. ¿Es una actitud o un sentimiento? No, el perdón es una necesidad que tenemos... Es una actitud. ...para estar bien. Claro, no es un sentimiento. Tengo el sentimiento de perdonar. No, no es así. Es una actitud de decir, te perdono porque... A pesar de que me hiciste goma toda la vida, pero te perdono, qué sé yo. Pero mirá que no me olvido, ¿eh? No sirve, no sirve. Esa parte no sirve. Por eso después lo vamos a explicar. Ah, ¿me vas a hablar de ese tema? Sí, sí, sí. Claro, porque yo te perdono, pero para, yo no me olvido. Si no olvidás, no perdonás. Bueno, bueno, está bien, después lo hablamos. Hablamos de los rencorosos, qué sé yo. Ahí está. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sí, rencoroso. Bien, buenísimo, ¿no? Bueno, entonces, tocando el tema de... A ver, me gustaría, Anita, que me hables antes, para hacer un avance. Podoclínica 2022. Ah, bueno. Podoclínica 2022, ya queda muy poco para empezar a... Vamos a hacer promociones. Calculo que en dos semanas ya van a salir las promociones. Perfecto. Pero estén atentos al Podoclínica 2022. A ver. El Renacimiento. Muy bien. Podoclínica 2022 vuelve el 4 de diciembre del 2022 en el majestuoso Teatro Astral. Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento personal. Bien. Y profesional. Porque está unido la profesión a la persona. Correctísimo. Lo hacemos, como bien dijo Ana, en el Teatro Astral. Teatraso. No podés faltar ese día. 1.000. 1.300 personas. 1.000.000 personas. Pantalla gigante. Toda la boca del escenario. Sonido espectacular. Vamos a tener los mejores videos con el mejor sonido. Ese video presentación que estamos preparando. Que nos está costando tanto. Bueno, ese día es la fiesta podológica que no nos podemos perder. Una fiesta podológica que no nos podemos perder. Así que estén atentos. Va a ser, en realidad, aquel que no puede ir es porque no tiene la voluntad de ir. ¿Por qué? Porque ahorrar para poder ir hoy una atención básica podológica está entre 1.000 y 1.500 pesos. Y estamos pensando que serían 4 atenciones. 4 atenciones. Si vos no podés ahorrar de acá a un año 4 atenciones y matate. ¿Qué querés que te diga? Estás en otro canal, no entendiste la profesión. Y te mereces y nos merecemos los podólogos o los podocosmiatras. Todos los que estamos relacionados con la profesión, nos merecemos realmente participar de un evento así para identificarnos y para sentirnos que estamos congregados en un equipo. Y eso es lo que es Optium. Participá del mundo Optium. Optium siempre va a estar con todos ustedes y a través de podoclínica. Podoclínica es un catalizador. Es algo que funciona muy bien para sentirnos todos unidos. Y de eso se trata. Bueno. ¿Hay alguna promoción nueva o algo que quieras hacer? Porque ya Masterclass no va más. No. No, no, no. Lo que tenemos sí es el anuncio que hice hace un rato del 22 de noviembre, el próximo lunes. El 22 de noviembre entonces tenemos un curso de cuatro clases que comienza. Averíguenlo en el WhatsApp que siempre estamos dando. Ahora lo vuelvo a repetir. 11-36-79-52-26. Muy bien. Y comienzan dos cursos. Uña. Onicocriptosis y onicomicosis. En cuatro clases. No es un podocosmiatría. Es un curso específico de cuatro clases cada una de onicocriptosis y onicomicosis. Se entrega certificado por supuesto. Y siempre las charlas son de tres horas con el antes, durante y después de cada caso en video. Y a la vez las explicaciones también van a estar en PowerPoint y también los docentes explicando también en forma directa y contestando también las preguntas del foro. O sea, es algo muy completo, algo que no se pueden perder. Bueno, en este momento tenemos que hablar ahora. Primero, sigo. Roxana Roxana, Marcela Ventos, Moni Urcade, Silvia Flores, Rosario Pinto, Patricia Díaz. Ellas están presentes en este momento en el tema. Están en el foro y están dando, queriendo escucharlos, estoy participando y así siguen. Jaja, me encanta la espontaneidad. Lore, Loreley, Loreley dice me encanta la espontaneidad. Y sí, si este es un programa en vivo, no reímos nosotros de nosotros mismos. Y sí, acá Daniel entra y sale cuando quiere, él hace lo que quiere acá adentro. Y bueno, entra en la vida. Y Carmen te habla del perdón porque a ella se le ocurrió hablar del perdón. Y bueno, habla del perdón. No sé si te voy a perdonar, mira. Me quita la primacía de poder decir, hablemos de tal tema. Pero no importa, ella me avanzó y me ganó. Bueno, Ana, te estás riendo mucho hoy. Y el que ríe mucho un jueves, no sé qué le pasa al viernes. Eso te decía mi vieja cuando venía, no sé. Bueno, colegas, en general. Ana, ¿qué es la tarjeta Optium? Uy, qué importante, ¿qué es la tarjeta Optium? Vamos a compartir con nuestros oyentes. Acá está la tarjeta, qué buena que está. Tarjeta Optium. ¿Dónde está la tarjeta Optium? No, no tiene preparado. ¿Se das cuenta? Si hay algo espontáneo es que no tiene preparado nada. Tiene 188 papeles, como siempre digo. Y cuando busco justo, bienvenidos al Club Optium. Un club de beneficios exclusivos para podólogos, pedicuros y podoesteticistas. Solicitá hoy mismo tu tarjeta en Optium y comenzá a disfrutar. Solicitá hoy mismo tu tarjeta en Optium y comenzá a disfrutar de todos los descuentos, beneficios y promociones. Tarjeta Optium, llévala siempre con vos. Bueno, acá María Gifoni dice, Carlos, ¿podés decir la definición de Optium que no escuche bien? No es que sea una definición, Optium, ¿qué quiere decir? En latín quiere decir el mejor. Eso es Optium, óptimo, de algo bueno. Y llevamos esa bandera de querer ser siempre los mejores y por eso estamos a la vanguardia, María. Espero que hayas comprendido esto. Bueno, Bianca Barreto, qué lindos saludos, Banegas, Marcela Berrueso, Máster, estuvo una buena excelente como siempre, Roxana, Roxana estoy participando. Y así sigue el grupo, ¿no? Ya hay varios anotados. Maru Paseca, bueno, y así siguen en el foro los colegas. Bueno, hablar... Perdón, Silvia Flores pregunta a Carmen, ¿y los números? ¿Y los? ¿Y los números? No sé si querrá hablar de números, eso. Bueno, hablamos del 3. Hablamos del 3. Hablamos del día de hoy, que es el programa número 12, 1 más 2, 3. ¿Y qué dijiste? Explícalo. El 3 es el número de la creatividad y de la perfección. La mujer, sacando todo el día, el mes y el año que nació, se dice que es la mujer perfecta lo mismo que el hombre. Bueno, pero tenemos distinto, entonces, ya que le gusta el número a Silvia, ¿no? Silvia Flores. Silvia Flores dice, bueno, de los números. Bueno, hablemos del día de hoy. El 9 es el que cierra el ciclo, o sea que el año 9, cuando estamos transitando un año 9, se definen muchas cosas. O sea que el día de hoy, 9 se definen muchas cosas. Claro. El 9 es el número de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que la persona que nace y su número karmático es un 9, es sabia. Tiene una parte de luz que es la sabiduría y la parte oscura es el silencio y es ermitaño. Nadie sabe lo que le pasa porque no habla. Eso es muy bueno saberlo con los hijos que a veces uno no sabe por qué el chiquito no habla y no habla porque justamente es un número 9. Es muy para adentro. Bueno, Silvia Flores, espero que te haya servido, ¿no? Sí, y si no, Silvia, en otra oportunidad nos decís qué número realmente te interesa saber porque ya hablamos del otro día, hablamos del número 1, hablamos del 9 y habíamos hablado. Así que vamos hablando en diferentes programas. Bueno, en este momento se me ocurrió, para el próximo programa, para hoy, por ejemplo, pero se me ocurrió ahora, mientras ella estaba hablando, porque hay gente interesada como nuestro, viste, Dani, que los temas nuestros son muy variados, que haya un segmento que se llame ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Podemos implementarlo para el programa. Sí, yo me encargo del ¿Sabías qué? No sé, qué sé yo, de lo que se te ocurra. ¿Sabías que la luna? No, los ciclos de la luna, los planetas, los números. ¿Sabías que tomar, tomar agua, sabías que tomar por lo menos dos litros de agua, qué nos pasa en nuestro cuerpo? Qué sé yo, por decir algo que tenga que ver con la salud, por supuesto también, ¿no? O sea, me gusta que haya un segmento, al menos de cinco minutos, del ¿Sabías qué? Bueno, es un día creativo y tu creatividad que canalizás siempre, te dijo, vamos a regalarme. Justamente en el día creativo, en el tres. Se me ocurrió ahora, cuando ella estaba hablando de los números. Así que ya sabes que la semana que viene hablamos del ¿Sabías qué? Muy bueno, bueno, pero ahora estamos hablando seriamente, este... El cambio de voz es muy importante. Vamos a hablar de la unicocriptosis. No, no, pero pongámonos serios. Primero, bueno, acá no puedo dejar de ir, Patricia Díaz, mi número es nueve porque celebro el nueve con el nueve, empecé a compartir mi vida con mi esposo. Mirá vos, Patricia Díaz. Alin Ramírez Salier te saluda, Cecilia Storni dice, qué interesante el tema, perdón, es muy importante perdonar para tener una mejor vida. Y sí, claro, eso lo vas a hablar, Carmencita, seguramente nos queda poco tiempo. Lo hablamos en el segmento dentro de la media hora siguiente, ¿sí? Bueno, hablando de unicocriptosis, método Optium. El método Optium es la alternativa terapéutica, conservadora, no invasiva y complementaria a la medicina que actuamos y resolvemos sin invadir procedimientos médicos. De eso se trata y nosotros vamos a tratar los encriptados periunguales, un primero, segundo y tercer estadio con granuloma, con infección, con lo que sea, para resolver en pacientes diabéticos y no diabéticos esta patología tan complicada y la más emblemática dentro de nuestra profesión. ¿Qué es la unicocriptosis? No es otra cosa que un segmento de uña que se está incrustando en el tejido y lo rompe. Para Optium, para no complicar la historia, decimos nosotros en Optium, la uña compresiva, o mejor dicho, la onicocriptosis o encriptados periunguales, ¿por qué periunguales? Puede estar de arriba, de abajo, del costado, donde sea, siempre que esté alrededor de la uña, inclusive a nivel proximal. Podemos decir que es un segmento de uña que perfora mínimamente o máximamente el tejido y se define la onicocriptosis cuando realmente hay una solución de continuidad. ¿Qué es la solución de continuidad? No es otra cosa que la herida, que el tejido se rompe. ¿Quién lo rompe? El encriptado, la uña. Ahí se define la uña encarnada. ¿Por qué lo quiero aclarar? Porque la uña compresiva, que es la uña o el dedo doloroso, y que el dedo duela no quiere decir que sea la onicocriptosis. ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene en común la onicocriptosis y la uña encarnada? En que los dos duelen, pero una es diferente a la otra. La onicocriptosis rompe el tejido y así se define. Y la uña que comprime, que genera dolor, es compresiva. Ya sea por su arrolladura, por su forma, por su hipercurvatura, por lo que sea. Esto es muy importante para marcar la diferencia entre la uña compresiva y la uña encriptada. Esto, en la universidad no se habla de esto. Se habla de algo todo muy mezclado o muy en conjunto. Por eso nosotros en Option dividimos perfectamente onicocriptosis por un lado y una uña compresiva por el otro. Allá estamos ya casi redondeando, ¿no? Están haciendo señas. Espero que haya quedado claro este tema, ¿o no? Sí, sí. Sí, ¿no? Es algo que se confunde mucho. Exactamente. No es lo mismo la uña encarnada que la uña compresiva. Porque una genera dolor y la otra es dolor y rotura de tejido o solución de continuidad. Bueno, hemos terminado ya la primera parte del programa. La primera parte del programa. Ya cinco minutos más. Y nos volvemos a ver. No se lo pierdan. Avanti. Adelante. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfis, vamos a cuidarte. En Unfis, venís a encontrarte. Tu plan, tu cuota, tu OMIN. OMIN piensa en vos. Por eso los nuevos planes médicos se adaptan a lo que necesitas y a lo que usas. Ahora también disponible para cotizar planes médicos para pymes. Amplia cartilla de profesionales y sanatorios a nivel nacional. Consultas y prácticas ambulatorias con arancel complementario. Receta digital. Consultas médicas por videollamadas sin cargo. Credencial digital. Gestiones y autorizaciones desde la web o el app. Cotice y compra en omindigital.com.ar OMIN Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omindigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP-1336. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Por AM1220 Ecomedios estamos compartiendo la vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Bueno, acá estamos de nuevo. ¡Qué rápido! Bueno. A Eugenia Scaramalis que está presente. Hilda Piccirilli también está participando. Gracias. Las colegas, las habituales, ¿no? Porque hay colegas habituales. Manganelli. Hay varias colegas habituales que no se pierden el programa, ¿eh? Qué bueno. Miriam Fernández participando. Isabel Guapaya. Guapaya. Importante perdonar para... Este parece que resultó importante tu tema, Carmen. Sí. El de perdonar. Es muy repiola, ¿eh? Me gustó. Lindo tema. A ver, antes de seguir con lo que estábamos, repetí el curso que comienza el próximo lunes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos a invitar a todos, a contactarse, a todos los interesados, a través del 11-36-79-52-26, curso de micosis y uña encarnada, que comienza el próximo lunes, 22 de noviembre, y son cuatro clases. 11-36-79-52-26, 22 de noviembre, que ya es el próximo lunes. Muy bien. No confundir, por favor. Uno es un curso de onicocriptosis y el otro es de onicomicosis, ¿no? Uno es en un horario, otro es en otro horario. Para eso le damos el teléfono y que hablen con María José o con Silvia, con, perdón, sí, 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 con María José y con Andrea Silva, sin ningún inconveniente. A ver, estamos hablando del método Optium y el método Optium es la alternativa terapéutica, pero vos lo tenías bien definido. Sí, cómo no. En podología, la terapia Optium es el método alternativo a las cirugías, a lo inyectable y a los medicamentos por vía oral. Los procedimientos son ultraconservadores, naturales y en ocasiones complementarios a la medicina. Esta es la forma de brindar un servicio de atención podológica denominado modelo hipocrático, porque tratamos sin dañar, creando las condiciones para que la naturaleza actúe por sí misma en la sanación. Muy bien, eso es verdaderamente la podología que hacemos. Acá nos está mandando un saludo Andreita Durán, nuestra profesora de Optium. Felicitaciones, Carlos y Carmencita, qué lindo escucharlos. Bueno, y esperemos que te recuperes pronto de tu operación, te mandamos un beso. Claro, se perdió de los meñizcos, la flaca. Sí, para poder bailar. Bueno, Maru, bueno, así siguen, y la pichinil y jajaja se ríe, no sé de qué, pero de nosotros siempre se ríe. Pero bueno, todavía en la tana, presente siempre. Decía entonces que la onicocriptosis es un tratamiento exclusivo del podólogo en general. Yo lo considero así, lo considero que es exclusivo desde siempre, porque así cuando existía la barbería y la barbería te sacaban las muelas, estoy hablando de aquella época viejísima. Bueno, bueno, el tema de la uña encarnada siempre fue del pedicuro. Y entonces hay que buscar una alternativa terapéutica conservadora sin invadir las incumbencias médicas en lo que hace a los procedimientos, para poder resolver sin invadir. Y nosotros descubrimos un método de trabajo para poder hacerlo, porque de qué se trata, solamente saca del segmento que está incrustado. Punto. No hablamos de cortar tejido, no hablamos de quemar tejido, no hablamos de quemar la matriz para que no crezca la uña, porque eso no le compete a la podología. A pesar de que sí se dice que, qué sé yo, en la carrera de licenciado en podología dice que lo podemos hacer, bueno, personalmente no estoy compartiendo mucho eso, porque eso de quemar con ácido tricloroacético, por ejemplo, parte de la matriz, puede ser muy complicado, puede generar una necrosis y podemos generar un problema muy severo. Colegas, no, nada de agresiones que tengan que ver con ácidos muy complicados, porque no somos médicos y no tenemos esa habilitación. Por eso sugiero hacer un tratamiento súper conservador, alternativo a la medicina, sin invadirla. Y para nosotros la onicocriptosis es resolver o desencriptar la uña, que de eso se trata, saber cortar el segmento de uña que es el que está incrustado en el tejido y sacarlo. Para eso no necesitamos cortar tejido para nada, lo que hay que cortar es uña y la uña separarla de la uña sana de la uña que está enclavada. Y como yo soy un especialista en hacer onicotomías, onicotomías corte de uña, también hago una onicoespícula, una otomía espicular. Y hago una otomía espicular y sin invadir de cortar tejido. Sí, el teatro de operaciones está complicado, porque de pronto tiene infección, no importa, yo no veo la infección, yo no veo nada. Yo lo que estoy viendo es que hay un elemento que está dañando al tejido y no permite que ese tejido se cicatrice y ese incrustamiento hace que la infección siga, siga y siga. Y yo tengo que parar esto. Y después lo diré al médico, que le dé los antibióticos que sean necesarios, porque yo no puedo dar un antibiótico, ni por casualidad no lo puedo prescribir, porque no está dentro de mi incumbencia. Respeto la podología, la respetamos y respetamos la medicina. Así que ese es el pensamiento Vanegas, es el pensamiento Optium. No quiero ser cirujano, yo lo que quiero ser es una podología intermedia que resuelva sin invadir los procedimientos médicos. Lo hablé rápido, todo así cortito, pero con mucha convicción. Porque si hay algo que me caracterizó siempre es tener las convicciones muy claras y no invadir algo que es del otro. No se trata de entrar a los codazos en una profesión, se trata de colaborar con la medicina a la medida que se pueda. Bueno, perdónenme si me ofusque. No, vehemencia. Perdónenme y hablamos ahora, perdónenme y hablamos del perdón. ¿Qué es el perdón, por Dios? Bueno, el perdón es necesario por nosotros mismos. Perdonar a otro nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos como una mochila. Durante todo el tiempo que guardamos ese rencor, esa mochila está sobre nuestros hombros y nos duele, nos lastima. Imagínense un enojo con alguien que tenían que perdonar hace tres años, diez años. Todo ese tiempo estuvimos con el sentimiento del rencor. ¿Y quiénes fuimos afectados? Nosotros mismos. Entonces, es muy importante perdonar. Perdón quiere decir poder dar, poder dar el perdón a la otra persona. Para eso tenés que capacitarte y tomar una actitud de sí, lo tengo que soltar, tengo que soltar lo que me hizo. A veces es muy doloroso, pero más doloroso es tenerlo en el pensamiento porque vive todavía ese momento en tu ser. Fíjate que una persona que fue violada, le cuesta mucho perdonar a su violador. Eso lo he vivido en el hospital. Y cuando entiende que tiene que soltar ese momento por su mente, ahí comienzan a recuperarse. Perdonar al que la lastimó es lo más íntimo, pero perdonarlo para soltarlo. No tiene que ser amigo ni tiene que verlo, no, no. Lo suelto de mi vida. Suelto lo peor que me pasó, sí. Y cuando me pasó y yo sentí que lo solté, ahí empiezo a respirar de otra manera. Bien, entendí yo, porque estoy llevando al tema del perdón en muchas cosas. Yo tuve una infancia un poco complicada, Carmen, con mi viejo, padre golpeador. Así que ya te imaginas, padre golpeador, donde golpeaba a mi vieja, donde era golpeada. Bueno, no quiero hablar. Pero yo lo perdoné a mi viejo. Pero fue un perdón raro, porque le dije, viejo te perdono, qué sé yo qué, no quiero resentimiento. Pero después no compartí con él, o sea, no lo hice sentir como que verdaderamente lo perdoné. Eso es algo que sí, lo perdoné como, ya está, yo me olvidé, no quiero tener problemas, no, no, ya está. Pero en realidad no estuve con él. No pudiste estar con él. No, no pude. Entonces, no es que no lo perdonaste, no quisiste volver al dolor. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Volver con esa persona es volver al dolor. No, lo perdono, pero lo suelto, lo tengo que soltar. No necesariamente tiene que ser tu amigo. Lo soltaste. Bueno, sí, es verdad, por eso yo te decía, es una actitud y no un sentimiento, pero a veces es como que no te olvidás. Y es como que la famosa frase, Ana, que te dicen, te quemaste con leche una vez. Claro, de la vaca. Y sí, te pones a llorar. O sea, es como un poco complicado el tema. Ahora, él tenía que perdonarse su error. Lo mismo, vos sabés mi historia con mi papá. Entonces, yo lo solté, pero no sé si él pudo perdonarse. ¿Entendés? Porque ese es otro tema, perdonarse uno. Y a veces somos tan duros con nosotros que no nos perdonamos un error. Y todos podemos equivocarnos. El tema es que si perdono, me recupero. Sí, está bien. ¿Qué pasa por uno? Porque vos pedís perdón y el beneficiado sos vos. O sea, es como que te sacás la espina clavada y no tenés ese rencor. Y te olvidás. Y cuando te olvidás, te sentís un alivio porque ya no te acordás. No lo traés a la memoria el dolor. Exactamente. Pero en el caso de mi viejo tan particular, yo no creo que haya sentido que yo al perdonarlo se haya sentido tranquilo. Porque para mí era un psicópata. O sea, era como que le daba lo mismo. Se dan cuenta. Pero no era un problema de él. Era un problema mío. Y yo era el que me saqué del rencor. Yo no soy una persona histórica que todo el día... Viste, histórico, ¿no? Sí, porque cuando yo era chico... No te pusiste en víctima. No, ni por casualidad. Porque eso es lo que hace mucha gente. Se pone en víctima. No. Y yo te digo que hubiera tenido muchos motivos para sentirme víctima. Y sin embargo, la paz que tengo y que ven es real. Porque nunca me puse en víctima y porque amo la vida y porque pude perdonar. Perdonar entonces es divino. Totalmente. No, porque te sentís... Libre. Como libre. Libre. Me gusta, Ana, veo que te vas de la vaina que salís contándose. No, sí. Traje un cuento. Un cuentito. No, no. Por favor. Breve. Cortito. Corto. Por favor. Que se titula Ofensa y perdón. Y dice así. Dice una bella leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje ambos discutieron. Uno terminó dando al otro una fuerte bofetada. El ofendido, sin decir nada, se agachó y escribió con sus dedos en la arena. Hoy mi mejor amigo me ha dado una fuerte bofetada en la cara. Continuaron el trayecto y llegaron a un oasis donde decidieron bañarse. El que había sido bofeteado y herido empezó a ahogarse. El otro se lanzó a salvarlo y evitó que perdiera su vida. Al recuperarse del posible ahogamiento tomó una piedra y empezó a grabar estas palabras en una enorme piedra. Al acabar se podía leer. Hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. Intrigado su amigo le preguntó. ¿Por qué cuando te hice daño escribiste en la arena y ahora escribes en una roca? Sonriente el otro respondió. Cuando un gran amigo nos ofende debemos escribir en la arena donde el viento del olvido y del perdón se encargarán de borrarlo y olvidarlo. En cambio, cuando un gran amigo nos ayuda o nos, o se le ocurre, algo grandioso es preciso grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde ningún viento de ninguna parte del mundo podrá borrarlo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Te ganaste todos los premios. Quedamos chiquititos. No, por favor. La verdad nos ganó, me siento como madre. No te voy a perdonar. Esta no te la perdono. No, simplemente sumo. Me pareció bonito. Sí, encima se hace la inhumilde. No, 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 yo sumo. Sumo. Nos mató. No. Era hermosa reflexión. Sí, hermosa. Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, a veces uno tiene amores que quedan grabados también a fuego en nuestro corazón y no nos puede borrar nunca, imágenes, hay cosas que quedan grabadas. Momentos. Momentos. Bueno, pero esos momentos si están grabados y son buenos, hay que revivirlos. Claro. Y si aún pensaste que lastimaste a alguien sin querer, desde tu corazón pedile perdón, aunque no se lo digas personalmente, porque es una energía que le va a llegar, tanto aquí como en el cielo. Sí, vos sabés que hay algunas veces que yo pensando en el perdón, me da vergüenza pedir perdón. Te estoy hablando de otras cosas de otra época. A veces también te da vergüenza pedir perdón. Por supuesto. O sea, saber bajarse. Es un grado muy grande de humildad. Claro, es muy grande de humildad y también pasa eso. O sea, como que no podés o no te animás a decir algo, te puede pasar. Y como padres tenemos que reconocer que a veces por nuestra ideología o somos muy severos o queremos lo mejor y a veces necesitamos pedirle perdón por habernos equivocado, porque a veces no darle el tiempo que nuestros hijos necesitaban, hay que pedirles perdón. Exactamente. No, eso te sabés que te alivian a la carga. Bueno, por ahora espero que se les ocurra algo más del perdón, pero en el mientras tanto, esto no te lo paso a vos, porque es muy fresco. charla gratuita online el 7 de diciembre, que es martes de 10 a 13 horas. Ahí vamos a hablar de todo lo que es podología, de lo que se me ocurra. Ahí va a haber de todo. Pero ¿por qué? Porque también va a haber presencial. Va a haber presencia. Y la presencia es de 50 colegas nada más. O sea, va a estar online y después un presencial de 50 colegas. En este momento quedan 10 lugares nada más. Ya hay 4, 40, perdón, 40 colegas anotados. Quedan 10 lugares. Y para saber exactamente cuál es el mecanismo de estos 10 colegas que se pueden inscribir, tienen que llamar al teléfono. 11-36-79-52-26. Que no es llamar, es un mensaje por WhatsApp. A este WhatsApp. Dejan el mensaje y María José se va a comunicar y les va a explicar la metodología para estar presente ese día. La metodología de la presencialidad es, como hicimos siempre, sorteos y los temas son abiertos, van a ser con videos, las preguntas van a estar a público y el online va a haber un streaming, ¿no? Para que todos puedan, los que están del otro lado, puedan ver cómo nos estamos manejando en la presencialidad y lo que pasa. Y las preguntas, las respuestas, ahí está. Así que cuando hagamos un sorteo, por supuesto, intentaremos dar un sorteo para los presentes y un sorteo de aquellos que están en el foro, para ser un poco justos. ¿Está bien? Bien, así que bueno, esperemos entonces el 7 de diciembre, que es un día martes, al otro día es el 8 de diciembre, que es feriado, 8 de diciembre, el día de la Virgen. Bueno, quedan 10 lugares para esos 50. Así que fue rápida la inscripción, porque esto lo sacamos el sábado y ya se anotaron 40 personas. Así que fíjense qué rápido que fue la cosa. Bueno, seguimos con el tema del perdón. ¿Hay algo más que quieras decir, Carmen? Bueno, que todos los oyentes hagan un inventario personal y se perdonen por aquello que a veces cometemos, que es natural en el ser humano, y traten de perdonar a alguien que les parezca imposible. Se van a sentir aliviados y ahora que estamos ya por comenzar un nuevo año, sería buenísimo que ya no lo tengan que llevar en sus espaldas a aquella persona que realmente los lastimó. El perdón es un don divino y bueno, hay que tenerlo. Hay, vos que estás en el tema, ¿hay un día especial del perdón? ¿En el transcurso del año hay una fiesta? En nuestra religión no, sí, todos los israelitas tienen el día del perdón. Nosotros nunca lo hicimos, pero podemos hacerlo antes del fin de año. Noche buena, por ejemplo. Por ejemplo, o el 31 de diciembre, que es un comienzo de un año nuevo, sería muy bueno empezar a practicarlo. Es decir, no me llevo este dolor en el 2022. Está bien. Y ese día es el día del abrazo, pero verdadero y sincero. No, 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 chamullo, porque está lo que llega ese día, te saludaste y después no te da más bola en todo el año, ¿no? No es así. Yo creo que tenemos que cambiar esos conceptos y, por ejemplo, faltan apenas, no llegamos ya, son menos de 40 días para Navidad. Y yo creo que tenemos que prepararnos mentalmente para ese día, de que sea una Navidad con amor y habiendo perdonado. Bien. ¿Se te ocurre algo para el próximo programa, para ir preparando, que si tocamos el tema del perdón? Y podría ser la incertidumbre. ¿Incertidumbre? Sí. ¿Incertidumbre sería algo que no... No sabés cómo resolverlo. Ah, bueno. Sí. Entonces, es bueno en esta época del año sacarse todas las incertidumbres. Suponte que yo me tengo que casar. Sí. Y no me quiero casar. No sé si me caso o no me caso. ¿Por qué? Y porque... ¿No? Sería bravo, ¿no? Qué incertidumbre. Y porque... Tengo una maraca en la cabeza, no me digas. Sí, sí, sí. Y además es un paso enorme el que tenés que dar. Claro. Y comprometerte con otra persona es bastante serio. Claro, ¿cómo no va a ser serio si cuando vos te das el anillo de compro... Porque parece que no le damos valor a las palabras. Pero cuando vos decís, me comprometí, tengo el anillo de compromiso... La palabra es muy pesada. Muy pesada. Y nadie le da pelota a la palabra compromiso. Es como que... Alianza de compromiso. Claro. Muy serio. Muy serio porque es parte de tu vida. Sos parte del otro. Ah, por eso entonces no me caso. Ya se te fue la incertidumbre. No, mucho compromiso. Se fue la incertidumbre. Ya está. Bueno, pero por lo menos lo razoné un poco. Bueno, muy bien. Bien, Carlitos. ¿Puedo recordar a los oyentes algo? Recuerde hacer un clic en el botón rojo que dice suscribirse para recibir la notificación del programa todas las semanas. ¿Ya está? ¿Qué se empieza? Claro. Tienes que apretar un botón rojo cuando estás ahí viendo el programa. Hacen pum y ya después solito te vamos avisando que comienza nuestro programa. Queda claro. Bueno, acá me está mandando para Pascuas también. ¿Qué me dice? No sé para qué se refiere para Pascuas también. El perdón. Ah, el perdón para Pascuas. Muy bien, Latana. Qué lindo. ¿Está bien? Bueno, ¿viste? Siempre aprendemos algo. Acá dice, Marcela Rivero, ayer festejé 31 años de matrimonio y 32 de comprometida. ¡Oh, qué bueno! ¡Un aplauso! ¡Qué bueno! Está bien, Marcela Rivero se pasó. La mina se comprometió de verdad. Qué barro, el anillo de compromiso no era... No es el comandante. Me comprometí. Se separa. No es una palabra, una mera palabra. Es un compromiso. Qué bueno. Acá, bueno, Roxana, Roxana, casar. ¿Qué me voy a casar? Está bien. Bueno, ves que cada uno lo ve como puede y dice, no, yo no me puedo comprometer a tanto. Voy a cometer el error a la primera semana. Bueno, sí, es muy fuerte el compromiso y eso pasa cuando hay mucho amor. Pero a veces, sabiendo mucho amor, se te mete, se te cruza alguien y te da vuelta la cabeza. Y es bravo. En el hombre es bravo. Y esa es la incertidumbre. Y ahí está. Entonces cometés el error, caíste. Y decís, uh, ¿cómo caí en esta? Después no podés salir. Bueno, ahí está el perdón de la infidelidad, que es un perdón que hay que trabajarlo mucho, pero es posible. Un renacer en la pareja porque ambos hicieron algo que no pudo funcionar. Pero si se perdona es lo que sugiero muchas veces, es realmente olvidar. Sí, pero es como el famoso vaso roto, ¿te acordás? Quedó rajado. El cristal rajado. ¿Qué es eso? No es el mismo. Yo entendería que si cometí un error, el otro queda resentido. Pero resentido porque fallé, fracasé. Puedo pedir perdón, 18, perdoname, te puedo decir un montón de cosas. Queda la herida abierta. Queda la herida abierta. Y yo siento que la herida, a medida que uno va tomando conciencia, porque es así, cuando vos tomás conciencia, vos decís, ¿qué hice? ¿Qué estaba pensando? Bueno, pero lo bueno es que puedan llegar a un buen trato por los hijos, ¿no? No, no, eso lo entiendo y sí, los hijos son elementos muy importantes como para poder... Ahí hace falta el perdón, pero por ese tema, ¿no? Te perdono para poder continuar viéndote y seguir educando, mantener la relación con los hijos. Bueno, acá nos está hablando Marta, Julia Florentín. Profe, buen chiste. Alejandra Ruiz dice, hola, saludos a todos, saludos. Bueno, ya estamos cerquita, mirá, me están haciendo señas, me están haciendo señas que ya está por el sorteo, ¿no, Dani? Sí, sí, sí. La tombolita es a la... Ahí tenemos la ganadora. Es el sorteo del día. Entonces, musiquita típica. Javier, gracias. Bien, 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 bien. También, Andrea Cabral, la sorteada. Muy bien. Bueno, vamos a la carrera, ¿eh? El curso de Onicocriptosis de cuatro clases que comienza el lunes, sin cargo y con el certificado inclusive, ¿no? Así que te felicitamos, Andrea Cabral, espero que lo necesite, que te sirva. Y si lo hiciste el curso o algo así, no importa, velo de nuevo porque te va a resultar muy interesante. Siempre es ver una película dos veces, tres veces, cuatro veces, siempre hay algo que te modifica, siempre hay algo que no viste, siempre hay algo que mejorar. Es muy importante, es como leer un buen libro una vez, lo lees dos veces, y siempre es distinto, siempre es distinto y siempre ves algo que no habías visto. Así que es como escuchar una música, un tema, ¿no? Así, Julio Iglesias... O a veces lo escuchás pero no te metés en el tema. Sí, pero yo lo escuché tanto a Julio Iglesias que quedaba bobo. Estaban los hoteles todo el tiempo. La musiquita, qué época esa, qué fea. Bueno, no, no, fea no, me refiero que ya era cansador esa miel, esa voz. No, tampoco tantas veces, pero Andréita Cabral, si podés ver el video, por lo menos dos o tres veces te va a servir. Bueno, me encantó, nos quedan... Estamos ya casi al cierre, ¿sí? Ahí me está haciendo señas, me hace señita como un circulito. Bueno, ustedes chicas bien. Todo perfecto, gracias Carlos. Si nos fue el programa... Volando. Para mí es un programa, ¿qué querés que te diga? Un programa. Nelida Reynoso, felicitaciones. Maju Verdun, felicitaciones, nos mandan felicitaciones las chicas, siguen por ahí. Gracias, gracias. Gracias a todas. Bueno, nos vemos. Dios mediante. Jueves próximo, tratando el tema de... Incertidumbre. La incertidumbre, ya está. Y hay un tema nuevo que tenía que ver con el tema de... Lo sabías, ¿no? Algo así, dijimos... Sí, sí, sí. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Ah, ¿sabías qué? Incorporamos el segmento... Mirá, hasta me lo olvidé ya. El segmento sabías qué. Así que, si ustedes tienen un sabías qué cortito, por supuesto. No sé por qué me mirás. No, 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 no. ¿Sabías qué? Las moscas vuelan porque... Ah, perfecto. Bueno, abrazo a todos, abrazo a todos. Nos vemos el próximo jueves. Las chicas todas. Chao. Salud. Gracias, gracias. Gracias. La vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Los esperamos el próximo jueves a las 14. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.